El 7 de agosto del año anterior, este video, que muestra la manera en que estos hombres ultiman al policía Joaquín Santos Arit, en la capital del país, causó indignación entre la población hondureña. Después de este lamentable suceso, llegaron las promesas para la familia de este policía que murió cumpliendo con su deber. Un año después, nosotros decidimos visitarles en Ocotepeque. Aquí, fui recibida por su yapa, su viuda, a cargo ahora de los tres hijos de la pareja. Me recibió amablemente y me mostró cómo con el seguro de vida cumplió con uno de los grandes sueños de Joaquín Arita, su esposo. La casa anterior era una casa de madera y pues yo hice realidad el sueño, aunque él ya no está, pero lo que él tanto deseaba lo sigo yo. ¿La construyó como ella quería? Sí, sí, con los tres cuartos, como él decía, tres cuartos, la cocina y la sala. ¿Cómo ha sido este año? Es bien difícil, bien difícil porque hoy me toca hacer el papel de padre y madre para sustentar a mis hijos. Con fotografías y diplomas, el recuerdo de este policía se hace más fuerte entre sus deudos. Siempre lo recordamos y bueno, yo decidí hacer esto acá, que para mí es el rinconcito de los recuerdos donde está todo, todo de él. Sin embargo, no todas las promesas se han cumplido. Los días, semanas y meses han pasado y no llegan las esperadas llamadas de otras cosas que les prometieron. José Joaquín, quien me mostró su habitación y la guitarra que su padre le prometió, pero que su madre se la compró, anhela también la beca para estudiar. Aquí estás, con tu guitarra. Con mi guitarra, la que me compró mi mamá. ¿Era un sueño que tenías? Sí, tocar guitarra. A ver si me dices, ya sin tocar guitarra. ¿Te ofrecieron ayuda para estudiar? Sí, el señor Juan Orlando nos ofreció una beca estudiantil a los tres, mis hermanos, para salir adelante y que nos iban a dejar de ayudar hasta los 21 años, siempre y cuando lleváramos buenas notas. Obviamente para llevar un buen rendimiento académico se necesita dinero, entonces sí, sería de mucha ayuda si el señor Juan Orlando me ayudara con la beca. El otro es John Hyron y también tiene un sueño por cumplir, si se le apoya. El otro sueño que tengo es ser un futbolista. ¿Como quién? Como Lionel Messi. Y un futbolista, profesional o no profesional, no menos un futbolista. Ante las peticiones de sus hijos, su yapa llora. Y es que invirtió casi todo en la construcción de la casa que su esposo anhelaba para ellos. Hoy poco tienen para comer y casi nada para pagar la educación que otros les prometieron. Pero todo fue mentira porque no cumplieron nada. Ya pasa un año de la muerte de él y todavía no hemos recibido ni llamadas ni nada para decirnos que nos van a ayudar, nada. Fue en este cementerio donde precisamente hace un año y dos meses Joaquín Santos Arita fue sepultado. Con él murieron muchos sueños, sin embargo su compañera de hogar y sus hijos se han propuesto como meta cumplirlos. En Ocotepeque, Zulma Tomás, Telenoticias.